Saludo con gusto, ¿cómo está? Estamos aquí en JavierSolorsano.com, ¿cómo le ha ido? Oiga, pues mire, hay dos temas ahí que están claves, uno que fue ya la detención, habrá que ver ahora, después de que pasen las 72 horas, etc., del caso de Rodrigo Vallejo Mora, del cual, si no le importa, lo abordaremos en la medida en que vaya avanzando. Pero lo segundo es que se dieron a conocer los resultados para quienes aspiran a tener una plaza de maestros. Yo le diría que, digamos, hay un poquito como de, yo no alcanzo a ver con claridad qué es lo que exactamente se puede leer de los resultados. O sea, como usted sabe, las pruebas se llevaron a efecto dos domingos, si va a dar un resultado el domingo, se dio hasta el siguiente domingo, o sea, ayer. Entonces, a esto agreguemos que hay muchas cosas ahí que están en la mesa sumamente como complicadas, complicadas, porque dos estados no se ha podido hacer a plenitud del examen, hablo del caso de Michoacán y de Oaxaca, pero el asunto es que ya se dieron a conocer los resultados. Y hay una cifra que resulta ahí como difícil de leer, 61% no son idóneos para la plaza de maestros. Entiendo que lo que se quiere decir es que hay un asunto que yo estoy interpretando, va de lo vocacional a la capacidad. O sea, están estas dos variables en el centro. No son aptos y no tienen, por lo que yo interpreto, una vocación magisterial. El asunto está, entonces, hacia dónde dirigimos el tránsito para tratar de entender qué pasa. Porque los que hicieron el examen, supongo también, un porcentaje verdaderamente alto pertenece a normales o han estudiado la carrera para tratar, para aspirar a ser maestros. Lo que estaría obligándonos, de alguna u otra manera, a la imperiosa necesidad del examen, a diferencia de lo que piensan los maestros de Michoacán y de Oaxaca, que no quieren exámenes y quieren el paso inmediato. Si muchos de estos aspirantes, ellas y ellos, vienen de las normales y están en esta categoría de no idóneos, imagínense lo que nos está sucediendo en términos de la formación y de cómo estaban pasando de las normales a la plaza magisterial sin ningún filtro que pudiera colocarnos en una situación que pudiera favorecer, elevar el nivel académico, el nivel de los estudiantes. Quiere decir que algunos de los maestros, no generalizó maestras y maestros, no tenían el nivel, no eran idóneos para decirlo. Si el 61% de los que hicieron el examen no eran idóneos, hay algún porcentaje, sin duda alguna, alto que pertenecía a las normales y que estaban haciendo el examen. Lo que confirma la imperiosa necesidad de las evaluaciones. Entiendo que no es un tema sencillo, no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque muchos estudian una carrera y creen que de inmediato pueden pasar al mercado de trabajo y es que ya no es así. Si en otro tiempo fue, se pudo deber a circunstancias incluso sociales, políticas o incluso de labor en la que se pensaba por el alto nivel que podrían entrar, pero ante la enorme densidad de población, ante los muchos aspirantes, insisto, quienes estudian la normal y los que no estudian, pues el asunto ya no es tan sencillo y ya se requiere de una enorme capacidad, porque también tenemos que ver qué es lo que se está enseñando en las normales para que los egresados tengan la capacidad de participar del proceso de enseñanza-aprendizaje como maestros. Es un tema que yo entiendo es ríspido. ¿Por qué? Porque está acompañado de muchos beneficios que a lo largo de mucho tiempo han tenido y son beneficios que en algún momento dado pudieron haber sido circunstancias favorables para los egresados debido a condiciones de trabajo o debido a luchas sociales. Pero el asunto social, el asunto está en que ya eso de las luchas sociales ya no está tan en la mesa, porque hay otras condiciones en las cuales estamos viendo capacidades de manera muy directa. Dicho lo cual, esto de la no idoneidad, lo único que me hace pensar es que no aprobaron, o sea, y que no aprobaron por dos razones. Una, vuelvo a repetirlo, estamos ante la capacidad y estamos quizás ante lo vocacional, o sea, que no es su vocación ser maestros, pero la tienen por delante por las razones que usted quiera, que no me atrevo ni siquiera a juzgar. Bueno, los resultados en general confirman tendencias. Entre más pobres son los estados o más problemas tienen los estados, el nivel es más bajo. Entre menos problemas tienen los estados o entre estados, como el caso de la Ciudad de México, que hay una mayor heterogeneidad, las cosas son diferentes. Bueno, es una primera lectura de estos resultados que salieron el domingo, que algunos se postergaron ocho días y ya por fin salieron y que también se necesitan con una especie de código para interpretarlos y saber exactamente de qué se trata. Ahí le mando saludos. Es una primera lectura nada más.